Desde la semana pasada, nuestra universidad cuenta con un nuevo graduado de Ingeniería Electromecánica. Javier Murgía, de 57 años, es el cuarto egresado de esta carrera y la culmina con un desempeño académico destacado, que sus profesores se encargan de subrayar. Además de que es una persona a la que particularmente aprecio mucho, que es de una gran capacidad, va a ser un muy buen ingeniero y es un buen ingeniero. Y espero que colabore en el futuro desde la docencia con nosotros, porque es muy buena su capacidad en el área termodinámica, por ejemplo. Que sería extraordinario que quede con nosotros. Es una alegría inmensa. Mi experiencia en la UNAJ fue excelente, digamos. Si no hubiese sido por la UNAJ, yo jamás hubiese sido ingeniero. Imposible. Cuando era jovencito, ahora soy muchacho grande, hice dos años en la Universidad de La Plata de Ingeniería. Pero después fue imposible. Compañeros míos, con un esfuerzo grande, viajaban y se recibieron también. Pero realmente es complicado hacer una carrera universitaria viajando desde Varela. Así que si no hubiese sido por la UNAJ, yo jamás hubiese sido ingeniero. ¡Suscríbete al canal!